Caos en la Guadalajara Azteca Nos encontramos en la colonia Cebadilla Sobre la calle 19 de Marzo En donde vecinos de esta mencionada calle Pues Reportaron ante el número de emergencia Que una persona se había metido a una vivienda Este presuntamente es un conocido Limpie para brises Ya en el lugar se encuentran elementos de la fuerza civil Delegación 19 Quienes ya Pues ingresaron A la vivienda para poder hacer la revisión Y ver si Encuentran A la persona Pues que reportaron hace unos Momentos No, no está Llega hasta en la tarde Porque trabaja Se va centrando ¿Usted la con la vecina? Es la vecina, sí ¿Y si usted baja Que nos acompañe Para entrar ahí? No sé si está aquí la doña Ella es la que más Y que salga de ahí Bueno, ya vecinos mencionan Que Que sí Escucharon Aparecer unos ruidos En esta vivienda Pero pues desafortunadamente No se encuentra nadie En el domicilio Por lo que los elementos de la fuerza civil No pueden ingresar A la casa Hasta que tengan La autorización Tras la revisión Que hicieron Pues por parte del terreno No encontraron No encontraron Nada sospechoso Ni A ninguna persona Como lo ven Ya los elementos de la fuerza civil Delegación Hablaron con vecinos Para ver si encuentran Pues A alguien Dentro De esta vivienda Tras el reporte Que se recibió Gracias a todas las personas Que siguen en esta transmisión Repetimos Estamos sobre la calle 19 de marzo De la colonia Cebadilla Los vecinos Realizaron una llamada Al número de emergencia Mencionando que un sujeto Había ingresado A una casa Sobre la mencionada calle Ya elementos de la fuerza civil Están en el lugar De los hechos Y Pues ya Revisaron una revisión Gracias a todas las personas Que siguen Ya de acuerdo Información recabada En el lugar De los hechos Tiene varios minutos Que ingresó A esta vivienda Que vemos en pantalla Y otra que se encuentra Un poco más arriba Y salió corriendo Al parecer Hacia su vivienda Los vecinos Mencionan que es Hijo De Doña Meche Este es un Pues Limpie para brisas Que trabajan Los semáforos Que se encuentran Sobre la carretera Municipalizada Ya en diversas ocasiones Ha sido detenido Por Esta misma situación Pero pues Desafortunadamente Las personas afectadas No interponen La denuncia correspondiente Para que se proceda Legalmente En contra De estos jóvenes Ya los Además de la Fuerza Civil Pues Hablaron con los vecinos Quienes mencionan Que Tiene alrededor De 15 minutos Que Salió De las viviendas Donde Ingresó Se desconoce Si Se llevó Pues Algunas pertenencias Los vecinos Mencionan Que llevaban Que llevaba Una mochila Gracias a todos Los que nos siguieron En esta Transmisión En vivo A través de la página Caos En la huasteca